La autoridad debe llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones en contra de Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin por los actos de corrupción cometidos en petróleos mexicanos, señaló al diputado federal del Partido Acción Nacional, Mario Mata. Respaldó que se investiga a todos los exfuncionarios que sean señalados por irregularidades, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto por la supuesta compra ilegal a sobreprecio de una planta de fertilizantes en su administración. El gobierno actual no puede servir de tapadera, bueno, hasta donde deben de llegar. Nosotros hemos dicho que no se le debe ocultar a nadie y la justicia debe ser para todos, a todos los exenios anteriores en los cuales haya sospecha de corrupción. El legislador recordó que el Partido Albiazul desde tiempo atrás señaló también a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, como culpable por lavado de dinero. Pues sí, muy mal, muy mal. Ya se había señalado y se le había hecho caso omiso al señalamiento del Partido Acción Nacional. Claro que sí, y vamos a actuar en consecuencia. ¿De qué manera se puede hablar? Lo hará el partido, el Comité Ejecutivo Nacional ya ha tomado cartas en el asunto. Cabe mencionar que de acuerdo a un diario de circulación nacional, Enrique Peña Nieto es investigado desde Estados Unidos por recibir sobornos al autorizar en 2015 la compra de la empresa de fertilizantes Fertinal, con un costo excesivo por parte de Petróleos Mexicanos. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.